Hola, ¿cómo están? Soy Yolina Bajur, mi jaragua 2014, estamos en el diario El Propio, nos sacaron unas preguntitas, unas sorpresas y que parece que nos preparemos para la noche final. Mi pregunta no fue para nada cómica, de hecho me dijeron que si sabía inglés, que hablar un poquito, me supe defender y bueno, hay que seguir adelante porque este es un verdadero reto. Un beso, no olviden apoyarme en las cuentas de Twitter, Miss B. Aragua y por supuesto visitar la página de missvenezuela.com